El día de hoy le traemos una de las películas más vistas en Chile Según la plataforma Netflix Y nosotros la vimos, vamos a opinar qué tal Yo soy el Franco Yo soy el John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena por allá? Igual que siempre, todos los días son iguales Por ahora, hasta que empiece la recesión económica y todos los días se dan al infierno Pero bueno, ¿qué hay? Estaba viendo así de cine, películas, series A ver, películas, la última Ah, me puse a ver, o sea, estábamos viendo, vimos una película, la de Virus, no sé si la de Netflix Fue la última que vi, pero la vi, o sea, hace un par de días Mi hermana tenía un, este, para la U como que le pidieron eso Que vieran, como que necesitaba, que es un tema muy similar a lo que está ocurriendo hoy en día Entonces como que le dijeron que lo viera y lo vio Y lo vimos todos, más bien Ya, si hubiese esa película, igual era relativamente vieja Pero pasó la pandemia y se volvió como un número más vista en Chile al tiro así Sí, yo me acuerdo que también la vi como dentro del ranking las primeras semanas Después de la pandemia, o sea, desde que comenzó esto Sí, yo ni la he visto, sí, creo que vi la empezada, pero nada más Y tampoco la otra, la que se llama Tampoco la que se llama Contagio La donde sale Matt Damon Creo Ah, de verdad, no sabía que habías conocido en esas películas Contagio, no sé si me acuerdo de esa película, pero tampoco la he visto Yo no he visto películas, sí Yo vi Better Call Saul La terminé de ver, que no me había puesto el día, la terminé de ver ahora Ya terminó ya Sí, la semana pasada terminó, creo que la antepasada Bueno, qué serie más buena Qué serie más... ¿Cuántas temporadas? Jodidamente buena ¿Cuántas temporadas llevan? Cinco Cinco ¿Y qué tal? ¿Y buen cierre? Sí, pero falta, falta la última Ah, todavía falta una temporada más Sí, con esa, bueno Con esa, oh, va a quedar demasiado buena Tú no la habéis visto, estáis perdiendo La masa serie ¿Pero esa serie está continuando la... No ¿La línea temporal o está desde atrás? Está desde atrás Pero no es tan importante como lo podéis creer ¿Tan importante qué? Eh, su continuidad dentro del universo Breaking Bad Ah, ya Funciona por sí misma Igual tiene una trama que es Breaking Bad Pero... Breaking Bad de nuevo, pero... La trama principal, la de Saul Goodman Puta que buena, tiene en la mea historia Está muy súper bien llevada Es que es un tremendo personaje Él es un tremendo personaje Pero aquí es súper distinto Sí, más oscuro Eh, no sé Tenéis que verla Es bacán ir viendo cómo se va transformando Eh... Porque es como Breaking Bad de nuevo Como Walter White Que se transforma en Heisenberg Esto es como... Jimmy McGill Porque se llama el personaje Antes de ser Saul Goodman Me imagino que es como una especie de... Este... El lobo de Wall Street O sea, en cuanto a evolución En cuanto a... Parte siendo un pollito Y termina siendo Lo que termina siendo Eh... No tan así Pero parecido Pero no... No... Yo no diría que parte siendo un pollito Más vivo Sí, bastante más vivo el culiao Qué bacán, qué bacán Es súper buena la serie Debería darle una oportunidad Para que llegue A ver la última temporada Y así junto con todo el mundo Oh, sí Sí, igual si da tiempo De acá a un año que sea la final Yo creo que sí De más que la voy a ver Un año Yo creo que se van a durar Dos años así como van las cosas Pero bueno No estamos aquí para hablar de El universo de Breaking Bad Aunque sería bueno un capítulo Específicamente Un capítulo especial Estamos aquí para hablar de La película del día de hoy Pero antes de la película del día de hoy Porque tenemos otra ventana Durante la ventanilla Queremos rememorar lo que sucedió Un día como hoy En el cine, ¿no? Exactamente Vamos a hablar un poco acerca De lo que pasó Un día como hoy En el cine Y tenemos que Un día como hoy En el cine Se estrena la película De X-Men En el año del 2016 La primera La de Bryan Apocalipsis No, perdón X-Men Apocalipsis Pensé que yo lo había dicho Ah, yo no vi esa Ya en ese tiempo Ya me daba Baja ver películas de superhéroes Sí, es que O sea Es como que Se fue deteriorando Mientras más pasaba la película Sí, yo creo que esta fue Una de las De las peores Dentro de este mundo De X-Men Sin Sin menospreciar A la última Dark Phoenix Que se lleva el premio A la peor película Está bien Yo vi la Puta de X-Men Vi la primera Nomás creo Y la segunda Y la tercera La vi a pedazo La primera La vi a pedazo De principio a fin ¿Viste la primera generación? No No, no he visto Ninguna más de X-Men Es que esa es buena A mí me gustó La alcancé a ver en el cine Está buena esa película Ah, vi la de Wolverine Esa cuando va a Japón De la trilogía de Wolverine ¿De dónde? Puede ser Pero se llama The Wolverine Cuando va a Japón Donde pelea Contra el Silver Samurai Esa vi Ah, no No lo vi Ah, pero imagínate Es que esa debe ser De la trilogía Yo creo Porque hay una trilogía Se supone que De Wolverine Porque de Wolverine Yo al menos vi la final Es la trilogía Más hecha mierda Del mundo Si, porque Si tú te referías A Orígenes Wolverine Esa es del 2007 Y The Wolverine Es como del 2013 Y Logan salió En el 2015 Creo así Entonces Funciona como trilogía Pero Están muy separadas Por el tiempo Son demasiado inestables Esas películas No ocurran Cosas muy buenas Pero bueno ¿Qué más tenemos Un día de hoy? Y bueno Como último dato Dentro del mundo De la ficción Del cine Tenemos Que en el año 1858 Django Y Schultz Conocen A Calvin Kate Ah Calvin Candy Calvin Candy ¿Cierto? Ya De un club Green Bay Claro Esto ocurre Dentro de la película De Django Do you know my name O'er the name O'er the name of my horse You ask me That's who the hell You callin' Snowball Horse boy I'll snatch your black ass Off that nag Down here No Oh Stephen Stephen Let's keep it funny Django here's a freeman This nigga here That nigga there Let me at least Introduce the two of you Django Este es otro chiqui black bugger como tú mismo, Steven. Steven, este es Django. Ustedes deberían odiar a los demás. Siempre como que ocurre todo rápido. En un espacio corto. Claro. O sea, no sé, en verdad. En Kill Bill pasa mucho tiempo. Entre escena y escena pasan meses. Ah, de verdad. Hay toda una secuencia con ella entrenando con Hattori Hanzo. Pero en Django. Toda esa secuencia en que se conocen, van a pasear. Atrapan a un negro que se quería escapar. Pueden a otros dos a pelear y cenan. Eso es un día no más, po. Sí, sí, sí. Y en la noche queda la caga cuando matan a Candy. Como, lo siento, no me pude resistir. Bah, balazo así en el corazón. Es una buena película esa. Yo creo que es muy larga, sí. Pero es buena la película. Sí, yo creo que es la más fome que he visto de Tarantino. ¿Y los ocho más odiados? Sin contar. Esa me gustó. A mí me gustó. ¿De verdad? Uwea, yo la sentí muy larga esa wea. La de Django la encontré fomecita. La encontré irrelevante, en verdad. Ya, pero bueno. Esas son las dos efemérides que tenemos del día de hoy, primero de mayo. Que fue el día del trabajo, por cierto, para todos los que estén escuchando esto. Ojalá que estén descansando en la casita y aprovechen este día para ver buenas películas. Sí. No como la película que tenemos el día de hoy. No la vea. ¿O sí? Ah. No sé. Yo digo que no la vean. No vale la pena. Yo digo que sí la vean. Que vale la pena ver esta película. Vamos a bailar harto en este capítulo, parece. No, no. Antes de empezar a bailar, vamos a ver un avance de esta película y ver qué tal. Esto se llama Misión Rescate o Extraction. Una película de los hermanos rusos y estrenada en Netflix. Y como bien pudieron ver, esta es una película de acción, protagonizada por Krims Hemsworth o no sé cómo pronunciarlo bien, pero Thor. Thor del universo de Marvel. En esta película le interpretó a un mercenario al que se le paga para salvar al hijo de un narcotraficante muy brígido de India. Que fue secuestrado por otro narcotraficante muy brígido de India. Y como la misión es demasiado suicida, van con él porque él está como dañado o lo que sea. Pero es un mercenario agilado. ¿Cachai? Entonces una película dirigida por un compadre que se destaca por ser doble de acción y por ser coreógrafo de películas de acción. Y que ahora está incursionando como director. Y la película y la historia es escrita y producida por los hermanos rusos. Los responsables del arco principal del universo de Marvel. Me refiero a Soledad del Invierno, Civil War, las Avengers. Entonces crean una película que es muy directa. Va a acción de una. No pierde el tiempo en otras cosas. Setea al conflicto y se lanza a la acción. Es tan impresionante como sus planos secuencias. Y la manera que tienen de matar cruelmente a un montón de terroristas indios. Dentro de lo que compone el género de acción. Creo que es una buena película. Es una película muy destacable. Yo creo que el plus que tiene. Y claro, siempre. O sea, ya tiene como antecedente esto de que un doble de acción. Un coreógrafo de acción en películas. Dirige. Se lanza como director. En este caso tenemos a Sam Hargrave. Que se lanza esto. Ya tenemos como antecedentes a lo que pasó con la película de John Wick. Que fue dirigida por una de estas personas encargadas de las escenas de acción. Donde claro, resalta esta película mucho las partes de acción. Yo resalto mucho la... A ver, hay como cuatro partes donde hay acción. Y yo destaco mucho la segunda parte de acción. Que es muy buena. En cuanto a la coreografía... En cuanto a la coreografía y el manejo de la acción está bien hecha. Esta película parte de una... No sé si estoy bien. Se dice novela gráfica, ¿cierto, Franco? Sí. Parte de una novela gráfica escrita por los hermanos Russo con el nombre... Parks, ¿cierto? ¿Te dijiste? Tú te encontraste el nombre... Ant Parks. Ant Parks. Ant Parks. Que en sí no es exactamente lo mismo. Pero que varía... Tiene pocas diferencias en cuanto a... Que no era el niño, sino era una niña. El personaje era diferente. No era en la India, sino era en otro lugar. ¿Viste? Entonces, como que tiene esos pequeños detalles. Pero en esencia la historia es casi similar. Y la historia en general... En general, a mí me gusta. Siento que no perdí el tiempo viendo la película como... Justo hablábamos dentro... No, no voy a mencionar esa película todavía. Pero hay películas que... Que tal vez como que digo que ya me van a pasar... Me pasó creo que lo mismo que cuando hablábamos con Bloodshot. Cuando... Que sentía que esa película... Ya iba a saber cómo iba a trabajarse. Pero se trabajaba de manera diferente. Entonces como que... Te llama la atención eso... De que te dé un poquito más de lo que tal vez sientas que... Lo limitado que puede ser esa película. Y bien destaco eso. A mí me gustó. ¿Qué tal tú? A mí no me gustó para nada aún. O sea, sí, me gustó. ¿Cachai? Y entretenía y... Y tiene la acción y lo que sea, pero... Dura mucho. Dura caleta, güey. Son dos horas de película. Una hora cincuenta. Y... La acción está en la raja, ¿cachai? A pesar de que tiene esta acción... De película ya... De las películas de acción que fueron renovando el género... Antes del 2010. Que son estos combates súper coreografiados... Donde... Todavía... Los locos van a pelear de a uno... A pesar de que están todos armados. Entonces... Claro... La acción es uno contra todo el mundo. Y... El riesgo de perder... Igual existe, ¿cachai? Entonces... Es súper tensa. Más encima de la manera en que está dirigida... Que acompaña cada movimiento... Como de una forma súper fluida... Y lo hace ver súper orgánico y súper rico... Eh... Eh... Me saca en esa idea cuando... Se puede ver la artificiosidad de todo, ¿cachai? Eh... Creo que... Entiendo que el loco sea coreógrafo... Y entiendo lo difícil que debe ser coreografiar escenas de acción... Eh... Pero... Está muy estancado en una idea... De coreografía... Y... Está tan coreografiado... Que no es necesario que parezca un... Un baile, ¿cachai? Sí. Eh... Creo... Yo pensaba que esta película... Iba a ser más el choque, ¿cachai? Más directa... Más cruda... Y a pesar de que sigue siendo cruda... Enso... Porque no tiene respeto por la vida humana... Ahora en como 10.000 personas... Eh... Se queda como en un... En videojuego, ¿no? Como... Call of Duty... No podía evitar pensar en Call of Duty... Si alguien jugó, por ejemplo... No sé, por algún Call of Duty del Modern Warfare en adelante... Eh... Esta película son como dos misiones del Call of Duty... Así como esas misiones que vais a hacer una misión... Llegáis en el día... Pasáis la noche... Y al día siguiente arrancáis... Es una misión del Call of Duty, ¿cachai? Eh... Y es muy similar... Pero... Sin coreografía de... Artes marciales, prácticamente... Sin embargo... No puedo no destacar, por ejemplo... El plano de secuencia... Que es lo que... Lo que destaca a todo el mundo, ¿cachai? Eh... Falso, plano de secuencia... Eh... Bueno, pero como en 1917, ¿cachai? Eh... Eso, ¿cachai? Pero no la encontré la gran cosa, ¿cachai? No, no... No encontré que hiciera nada nuevo, ¿cachai? Simplemente está bien hecho, ¿cachai? Y se nota que es la gente que hace... Que produce las películas con más efectos... Que prácticamente de todo el año, ¿cachai? Como la Sand Game, como el Infinity War... Eh... Hay un cuidado en la imagen en ese... En ese... En ese caso... Pero el tratamiento del... Pero no hay un cuidado en la historia, o sea... La historia es... Eh... Es súper simple, ¿cachai? Sí... Sí, sí, sí pasa esto... Es que tal vez yo siento que... Eh... Por ejemplo, estas películas... Yo no... Yo no me atrevo a compararlas como... A llevarlo al nivel de... Todas... De comparación con todas las películas, sino... Las comparo como dentro del género... Dentro del género como que... Siempre es muy difícil encontrar buenas películas... Porque todos son... Mantienen un mismo prototipo... Pero... Te trata... Tal vez... Eh... Que creen que metiendo más muertes... Matando más gente... O teniendo una bazooka... O teniendo armas más grandes... Van a ser mejores... Pero esta película como que... Se fue más por lo técnico... Que por lo espectacular que puede ser una... Una escena con... Con muchas bombas... Muchas... Muchas metralletas... Y todas esas cosas... Que claro, lo tiene, pero... Pero... Eh... Pero se resaltan cosas que... Que... Adicionales a ellas... Como el... 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 El aspecto... El aspecto técnico que tiene... Eh... Visual... Eh... Y en cuanto a la historia... Que se rompe un poco a... Un poco... A lo... A lo que se... A lo que te cuentan comúnmente... Este tipo de... De películas... No sé, man... Es ahí que yo lo encontré... De más... Súper cliché, man... Eh... Y... Claro, yo leí el cómic... Como tú bien dijiste... La... No... La historia es prácticamente la misma... ¿Cachai? Uh-huh... Entonces... Eh... Aún así... La historia del... Del cómic... Es bastante... Es muy... Es muy... Ya vista, ¿Cachai? Demasiado ya vista... Entonces... Realmente no sé... No... No veo por qué... Ha sido tan vista la película, ¿Cachai? Que... Es una película de acción, ¿Cachai? Y si está en el número uno... Es porque la acción lleva mucho la atención... Pero... Eh... Es un puesto que no va a mantener ni cagando, ¿Cachai? Es que te digo como... Como te digo que creo que... Es dentro del mismo género... Y no sé que... Y no... Pero no sé que realmente hace nuevo, ¿Cachai? Que... No veo... No veo lo que... No entiendo... No veo lo que... Tú estáis viendo en la película, ¿Cachai? Porque... Tú mismo dijiste... Estas películas que tienen... Están llenas de armas... Están llenas de lanzacohetes... Y explosiones... Y escopetes... Y weas... Esta película está llena de todo eso... Entonces... Sí, po... Eh... Y el giro en la historia... No veo realmente un giro en la historia... Cuando la... Hay porque... La acción... Toma... Secuencias enteras de la película... Y cuando no hay acción... Hay historia... Y conversan... Y los personajes hablan... Y recuerdan... Y lo que sea... Y todas esas partes son muy... Eh... Muy poco orgánicas... Son como... Son... Son conversaciones... Teatrales... Que nadie haría, ¿Cachai? Ahí se nota que vienen del cómic... Y en el cómic... Funcionan mejor, ¿Cachai? Eh... Se sienten más... Creíbles, ¿Cachai? Pero... Dentro de una película... No sé... Uno igual se deja llevar por la fantasía de la película, ¿Cachai? Eh... El Thor... Se tira de un acantilado... Y cae sentado en el agua... Y se pone a meditar... Y después se pide a diez hueones... A... Con un cuchillo... Está bien... Eso... Puede pasar poco... Sí... Pero... Eh... Que la película sea verosímil... No... No la hace como... Interesante... Eh... Si me preguntáis a mí... Preferiría jugar un Call of Duty... Tiene que ver la película, ¿Cachai? Ya po... Estamos bien entonces con esto ya... Eh... ¿Qué tal? ¿Cómo lo calificas esto? Yo? Eh... Puta... Le pondré un tres para la película... Sí, igual... Me vale un tres... Lo tengo un tres bien... Bien dado un tres... Sin quejas... No, yo le daría un dos... De puro cagado que soy... Pero... Eh... Un tres... Mmm... Ya... Sí... Estamos bien entonces con un tres de cinco... Tres de cinco... Y... Así cerramos con esto de la... De la escena de... De esta película... Sin spoilers... Así que... Ahora vamos a entrar a hablar con spoilers... Porque... Hay hartas cosas a las que me gustaría centrarme... Y aquí sí que yo creo que vamos a discutir... Ya... Eh... Como siempre... Al final... Al final de cada capítulo... Hacemos recomendaciones... Así que si no ha visto la película... Y no quiere perderse ningún detalle... Ninguna sorpresa de la historia... Puede saltar al minuto que va a escuchar ahora... Minuto treinta y cinco... Con cincuenta segundos... Y eso... A partir de ahora spoilers... No digan que no avisamos... Spoilers totales de... Misión de rescate... O extraction... O misión rescate... No, tiene el D... Misión D de rescate... Sí... Sí... Mira... Hay un montón de escenas que... Yo creo que la escena más... Que es la que me gustaría tenerme... Yo creo que la escena más importante... O la que más llamó la atención... Además de la escena de acción... En secuencia de once minutos... Eh... Es la escena donde... Nuestro protagonista se enfrenta a niños maleantes, ¿no? Ya... ¿Cierto? Hay una escena donde... Donde él es emboscado por un montón de niños, ¿cachai? Y él... Se siente como ofendido... Le saca la mierda, ¿cachai? Y la escena igual está llevada con acción, ¿cachai? Con movimientos fluidos de cámara... Con coreografía, de hecho... Pero el personaje... Eh... Como que se ofende por ser... Como amenazado de muerte por niños, ¿cachai? Sí... Y uno de estos niños tiene un... Tiene un... Su propia subtrama, de hecho, en la película... Que trabajan para el narcomalo... Que el narcomalo como que... Lo tiene adoctrinado para ser alguien bacán... Eh... Y este niño... Viene a buscar venganza contra este compadre... Pero no... No es tan bueno, ¿cachai? Por obvias razones, ¿cachai? Ya... Eh... Igual darían un cierre a esa subtrama... Con la escena final... Cuando el niño le dispara a Thor... Que también tengo conflictos con esa escena... Pero... Esa parte de... De violencia contra niños... Que yo la escuché tanto... Que... Oh, que... Pelea con niños y lo que sea... No es tan brígida, ¿cachai? El hecho de que la escena la lleven como una coreografía de acción... De nuevo... Eh... Arruina cualquier... Eh... Como choque... Eh... Visual que podáis tener con la escena... La primera escena que aparece a los niños... Cuando pescan a uno... Y para amenazarlo lo tiran... Por el edificio... Para que los otros hablen... Eh... Esa sí es más fuerte, ¿cachai? Y... Y tiene... Ese choque de impacto que te quieren dar... Yo creo... Porque... Si no, ¿por qué estarían matando niños? ¿Cachai? Pero cuando Thor pelea con estos niños... Es como... Eh... Está bien... Es como para la risa, de hecho, ¿cachai? Eh... Hay cero impacto... Y... Debería haber impacto, ¿cachai? Por como te lo presentan... Pero la forma en que llevan la acción... Eh... No... Eh... Diluye cualquier impacto, creo yo... Y es la escena como supuestamente... Más polémica de la película... O sea... En polémica tiene que ver más que todo... Con la pelea con el sujeto... O sea... Ponerte a pelear con un niño... Es difícil... O sea... Es difícil para el espectador... Porque no todo espectador tal vez es consciente... De que hay una realidad... Tan diferente como... Como lo que puede pasar en la India... Yo creo que en la India... Por... Eh... Por nociones que tenemos... En cuanto a... Yo al menos... Mi noción más cercana es tal vez... Películas relacionadas como el de... Este... ¿Cómo se llama? ¿Quién quiere ser millonario? Que... Por ahí como que me acerque mucho a la realidad... Ya... Porque no soy consumidor de esa idea... Pero... Eh... De ese cine... Pero... De ese universo... Pero a través de eso... Como que me pude dar cuenta que... Eh... Niños desde chico... Ya comienzan con esa idea de... De... Con el maleante que es adulto... Y pocas veces... Pocos... Creo que no recuerdo una película donde haya... Haya vivido... Estas oportunidades donde tú puedas ver... Eh... Enfrentándose directamente... A... A un personaje con... Con un niño... Y... 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 No, pues estoy hablando... Estoy hablando... Ya, pero... Mine... Mine... No tiene nada de... De crea de habilidad, po... No, si sé, po... Estoy hablando... De... De esta forma, po... Entonces... Eh... Yo creo que... En eso se centra... Que claro que tal vez... Es la inconsciencia del ser humano... Que donde no puede... Donde... Es difícil encontrar esta realidad... Por eso que siento que... Es muy relevante... Pero yo la verdad... No había... No había escuchado incluso de que... De que haya sido tan controversial esta escena... Pero sí, claro... Es notorio... Pero no... No me había fijado en que... Fuera a ser tan... Tan... Controversial... Y que... Como que recién estoy cayendo en cuenta de... 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 Claro... El peso de que... De que... Por el cual puede... Puede considerarse controversial... Estas escenas... Sí, mira... La verdad lo de controversial... No sé que realmente... Que tan controversial había sido... Yo igual... Según los videos... Y artículos que leo... Es como una escena que siempre... Destacan por ello... Porque pelea con niños... ¿Cachai? Yo no es la primera vez que veo... Ver morir a niños en películas... ¿Cachai? Y en un contexto similar... Pues no sé... Pues se me ocurre... Yo nunca he visto la película entera... Pero siempre vi escenas así como la de... Diamantes de sangre... Donde militarizan a niños en África... Y... Ciudad de Dios, por ejemplo... Donde en las favelas... Entrenan a niños para ser soldados... ¿Cachai? En esas películas... Es más fuerte verlo... ¿Cachai? A pesar de que son películas... Muy conocidas... ¿Cachai? Yo Ciudad de Dios... La he visto caleta de veces... ¿Cachai? Y Diamantes de sangre... La he visto como mucha gente... Que no es necesariamente una película... Así como solamente para cinéfilo... Más bien una película popular... Que podía andar fácilmente en el 3... Y lo que sea... Pero ese tratamiento de... La pelea con niños... Me parece realmente más... Más fuerte... Porque aquí por ejemplo... Igual tenéis por ejemplo a Thor... Que pesca a un niño y lo tira al suelo... A otro le manda como a volar... Con un golpe en la cara... Y después pesca al niño en la pierna... Y lo azota contra el auto... En el borde... ¿Cómo? Es como que... No, pero weón... Si el cabrón chico... Esa guardia debería haber matado... Estos cabrón chico... Si queréis que sea fuerte... Como que los derrote a cada uno... Con un golpe en la cara... Lo noquee... Una weá así... ¿Cachai? Porque entiendo lo que quisieron lograr... ¿Cachai? Y se entiende cuando hay un cabrón chico... Que le apunta a la cara... Con una escopeta... Y en vez de dispararle... Le dice como... Oh, te voy a matar a la weá... Son pendejos... ¿Cachai? No comprenden realmente... La gravedad de la situación... Sí... Pero... Debí haber tenido otro tratamiento... ¿Cachai? Eso es muy de los... De los rusos yo creo... Sí... Sí, sí se nota mucho... Sigue, sigue... No, dale nomás... Dale nomás... No, es que te decía... O sea, destacando todo el estilo de esta película de... O sea, por la onda que tiene de los hermanos rusos... Se ve mucho... O sea, yo al menos que he alcanzado a ver todas las películas de Avengers y ese universo... No todas, pero ya... Gran parte de las películas... Pero entonces entiendo cómo funciona... Y si funciona... Claro, desde partir... Que es una historia basada... Una historia creada por ellos... Que... 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 Que está dirigida por personas que trabajan dentro... Que un personal que trabajó dentro de... 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 De esta producción... Y que no te propone nada más de lo que... De lo que puedes ver... O sea, no te propone nada más... No aspira a nada más... Pero te dan ciertas cositas que tal vez puedes resaltar dentro del... Y vuelvo... Voy a recalcar esto siempre... Dentro del mundo de la... De las películas de acción... No te estoy hablando de las películas en general... Pero dentro de las películas de acción... Por todo el... El... Kilometraje que veía antes de películas de acción... Y que últimamente no he visto... Creo que en los últimos... Años he visto a la fuerza... Una que otra película... Pero es eso... Que siempre... Siempre te... Te genera... Eh... Como que ya... Tú ves el personaje protagonista... Y sabes cómo va a terminar... Y... Esto también... Te da casi lo mismo... Solo que como que al final te intentan matar al personaje... Y luego lo terminan reviviendo... Y ahí se va la mierda... Pero... Puta... Ah, hay debate con esa escena... Que si está vivo o no está vivo... Por el desenfoque, sí... No sé... Da igual... Da igual... Así es... Pero oye... Tú que le diste la novela gráfica... ¿Revive? Sí... No muere... Ah... Lo que hace... Es ir a salvar a... Ir a matar al... Al narco... Que es lo que hace la chica en esta película... Ah... Y después creo que va a buscar a la mina... Pero es que sabes que todos dicen que... En vez de ser un niño o una niña... Ya no es una niña... Es como una mina como de 20... Así... Ah, la más grande... Está toda tatuada... Es como gótica... Ya sale como a bailar... A peculiar... Y weah... Ya... Pero los conflictos son similares... Pero por ejemplo... El cómic es más fuerte... Pero es clásico de... También es clásico... Es como crudeza clásica... De este tipo de cómic más noir... ¿Cachai? Que... A la mina la... Por ejemplo... Le da unas pastillas... Y la pastilla la hace abortar... ¿Cachai? Y la mina no había sido violada... Ni embarazada... Pero él decía que es parte de su trabajo... Y ahí es cuando la mina empieza a sufrir... Por ese tipo de cosas... Y dice... Me tratan como un paquete... Es que es loco como que reflexiona... Que es lo mismo que pasa en la película... Pero aquí en la película estás conversado... Conversando así... Sentado al lado de la cama... Uno con el otro... Hasta el Thor se pone a llorar... Y le dijo como... No... Uno se mantiene el agua... ¿Por qué no se sumerge el agua? Ojo chucha... Justo lo que yo hago así... Se puede haber medio de cualquier risa... Esa frase a mí me gustó mucho... Y... No... Yo la encontré demasiado... Estuvo muy buena... Conveniente... No el llanto... No el llanto... Pero... Pero la frase en sí... En la cual... Como que es la ideología... No sé si ideología... Pero el concepto... En el cual... Como que intentan... Intentan llevar durante toda la película... Me gustó... Ese me gustó... Y claro... Y si tú lo ves... Y cuando dices esa frase... Y vuelves al inicio... Y en el inicio terminas... Inicia sumergido... Él... Ves que... Ves más o menos... A cómo te está llevando la película... Cómo... Cómo parte... Parte... En un inicio... Dándote la referencia... Y termina exactamente... Casi similar... Pero en vez de... Del protagonista... Termina el niño... Claro... Está bien... Está bien... Sí... Y el final... A mí me gustó... El final es muy ridículo... Cuando aparece... ¿Tú dices? Cuando están en el puente... Le dice... Yo lo voy a detener... Tú tienes que correr... Y el loco como que sale... A matar a algunos locos... Después de ahorrarse... Vio el balazo... De un francotirador... Y... Y... Se quedan viendo... A torpo... La mina... El loco con el pendejo en brazos... El loco mata a algunos tipos... Y los locos siguen ahí mirando... Se supone que había un peligro... ¿Por qué no fueron corriendo al helicóptero... Y lo venden desde el helicóptero... O morir o lo que sea... Después lo mata el pendejo... Y no hay más mono... Entonces... ¿Cuál era la urgencia de sacrificarse? Es el típico... El típico final... El... Sí... Del heroico... Ese tipo de cosas también fueron... Mejor llevadas en el cómic... ¿Cachai? No digo que el cómic será mejor... Porque el cómic tampoco es la gran cosa... Pero... Eh... Va más rápido... O sea... Te lo leí en una hora... No... En dos horas... Ah... Te lees más rápido el cómic... Que la película... Sí... Te lo leí más rápido... Y el dibujo igual es piola... El dibujo es como... Eh... Este película está muy contrastado... ¿No? Tiene como... La parte cuando hay... Claro... Oscuro es muy notorio... Como con sombras muy duras... Personajes que siempre están en penumbra... Eh... Porque están como llenos de sombras... Llenos de maldad... Por así decirlo... Bueno... Eso... Eso es muy clásico del cómic... El cómic es muy noir... ¿Cachai? Tiene... Los trazos son muy... Muy... Directos... Las sombras son muy duras... Eh... Porque es muy blanco y negro todo... ¿Cachai? No hay... No hay tanto gris... Empieza a ver gris a la mitad de la película... Y quizá ahí por ahí tienen un puntillo de... Lo que tú querís decir de... De querer contar esta idea de retención y lo que sea... Pero... Bueno... No hace nada nuevo para mí, en verdad... Eh... No, no hace nada nuevo... Y si le pongo un 3... Y si le pongo un 3... Porque... Por lo menos no... La acción no da asco... ¿Cachai? La acción es entretenida... Yo creo que lo que... Tiene una parte... La parte que siento que hicieron bien... Fue como ponerte... Ese... Ese plano a secuencia... Durante los... ¿Qué fue? ¿15 minutos? Por ahí... 11... 11 minutos... 11 o 10 minutos, creo... Ya... Esos 11 o 10 minutos... Creo que me hicieron... Mucho más llevable la película... Que... Que si tal vez... Eso lo hubiesen puesto al final... Porque... Me... Me... Me captó... Yo no soy... Yo no soy consumidor de videojuegos... De... De... De este estilo... Pero me hizo... Me hizo dar una noción de... Cómo podría sentirse estar ahí... Jugando... Jugando eso... Porque tiene todas... Características... Todos los colores... El color... Cuando lo ponen a... El... Por qué lo ponen al mediodía... Eh... Funciona bien... Y a mí me gustó... Me llamó mucho la atención... También me hizo recordar mucho... A... ¿Cómo se llama esto? Eh... Hijos de... Hijos de Nadie, creo que era... Hijos de los Hombres... Hijos de los Hombres... Esa... Me hizo recordar mucho... Al... Al... Al plano de secuencia que tienen... Eh... Casi al final de esa película... Si no me equivoco... Que fue... Que... Que te llevaba algo similar... Pero siento que este fue mejor... O sea... No fue mejor... Que diga... Este me llamó más la atención... No digo que fue mejor... Tendré que compararlos... Pero... Mostrarme esto ahora... Y no mostrármelo... Tal vez al final... Me hizo más llevable la película... Entonces como que... Le agarré un poquito más de cariño... A la película... Y dije... Ya... Lo voy a ver tranquilamente al final... Y llegué tranquilo al final... Si... Si está bien... Si... La verdad para mí se diluye... Cuando llega la noche... Y como que ahí viene pura conversación... Ahí se diluye mucho... El ritmo de la película... La única parte que rescato... Es cuando el pendejo mata a su amigo... Que lo quería traicionar... Que todo... Porque toda esa parte es muy conveniente... De hecho hasta en el cómic... Es igual de conveniente... Justo tengo un amigo... Que era mercenario... Y que viva aquí... Y que me va a recibir... Puta que buena gente... Así... Justo justo justo... Es que cuando la mina le dice... No lo llames a él... Porque te va a cagar... Ya se sabe... Te va a cagar weón... Ya... Esperemos a que te cague... Y ahí... Si... Pero que el niño lo mate... Eh... Y como muere el weón... Sentado en el sillón... Esa parte es buena... Es la única que rescato... De toda esa secuencia... Que es más larga que la chucha... Son como 20 minutos... Que... Puro que van a hablar... Y puro que van a hablar... Y puro que van a hablar... Bueno... Vamos a la acción... Si... Aquí estamos por la acción... No estamos para hablar... Por favor... Rusos... No no... Sus sentimientos no nos importan... Queremos ver como pelea... No... Ya... Pero eso... 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 Misión de rescate... Recomendable... Si... Si... Yo recomiendo más jugar... Call of Duty... Yo esta por ejemplo... La recomendaría más... A las personas del género... A las personas que consumen del género... Por ejemplo... Yo tengo a mi hermana... Mi hermana consume mucho de este género... Y esta película la va a encantar... Yo creo que le va a encantar... Porque es buena la película para el género... Como digo... Ese ha sido el capítulo de... El día de hoy... Eh... Ya vamos a estar despidiéndonos... Pero como siempre... Antes de despedirnos... Queremos recomendar... Un... Una película a cada uno... Eh... En base... A misión de rescate... ¿No? Si les gustó misión de rescate... Pueden... Ver estas películas que les vamos a recomendar ahora... Que consideramos que son bastante interesantes... Y muy similares... ¿No? Así que John... Por favor... Ilústranos con tu recomendación... Eh... Yo comienzo... La recomendación que voy a hacer... Es la de... Hijos del hombre... Hijos de los hombres... Que es una película de... ¿Cómo se llama ese director? Alfonso Cuarón... Alfonso Cuarón... El mundo fue asombrado hoy... Por la muerte de Diego Ricardo... La más joven persona del planeta... La más joven persona del planeta... Fue 18 años... 4 meses... 20 días... 16 horas... Y 8 minutos... Es una película... Eh... Futurista... Que parte... Con... Con que... Las mujeres quedan... En... En... Esterilidad... Y... Parte con la muerte... Del... Niño... Del... Del... Mano... Más joven... Y... Que queda... A partir de ahí... Que queda... Que queda... Que es el... ¿Cómo se llama? No sé... El baby... No sé... Tenía 18 años... Y era argentino... Eso sí me acuerdo... El argentino... Claro... Y... Muere... Y... A partir de ahí... Como que... Se muestra... Como que te muestran el mundo... Te muestran el mundo de... De... Este mundo... Donde... Donde ya no pueden nacer más personas... Y... Hasta que encuentran... Hasta que... Pasa que el personaje... El protagonista... Entre una y otra cosa... Encuentra a... A una mujer que tal vez pueda... Y... La historia se desarrolla... En base a eso... Así que... Esa es mi recomendación... Es muy similar por... La parte de acción... Que les decía de esta película... De... Que acabamos... Que acabamos de hablar... Con una parte de acción... De esta película... Que... Que les estoy recomendando... Eso... Está bien... Está bien... Yo... ¿Qué tal tú? Yo voy a recomendar una película... Que se llama... La villana... Esa es del 2016... Creo... Es coreana... De... De Surcorea, obvio... Y se trata de una... Una mujer... Que es como secuestrada... De muy niña... Por una organización... Que se dedica... A crear asesinos profesionales... Si alguien... Ha visto... Las películas de Hitman... O conoce los juegos... Algo muy similar... Eso es como... Asesinos a sueldo... Gente a la que se le encarga... Misiones para asesinar... Pero... Muy por debajo de los gobiernos... Y lo que sea... Pero ahí sigue siendo... Una asociación como... Internacional... Con miles de recursos... Disponibles... Y lo que sea... Y en la historia de esta mina... Como trata de llevar una vida normal... Mientras trabaja para esta asociación... Y conoce un amor... Y vive una vida... La película se encuentra como en desorden... Como que... Vamos a hacer flashbacks... Y flash... Y flash forwards... Constantemente... Pero... Si tenemos un inicio... Un desarrollo y un final... No es que veamos el final... Y después veamos el inicio... Y así... Así... Sustentivamente... Ya... Tiene mucha acción... Eso me gusta de la película... La acción... Solamente para que piensen... Parte con una escena muy similar... A la de misión de rescate... Cuando... Entra a una habitación... Y mata a miles de locos... Ya... Pero en primera persona... ¿Cachai? Otra vez como un videojuego... Es decir... Es decir... Los ojos de la mina son... Son... Es la cámara... ¿Cachai? Entonces pareciera que estamos nosotros... Matando a toda esa gente... Tiene mucha mucha acción... Es muy muy fuerte... La historia... Es un misterio mucho más... Interesante creo yo... Cómo se va revelando... Y... Y eso... Eso... Es bastante entendida... La villana... Gana... Ya... Buena recomendación a Metinca... Me... Suena... Suena bueno... Sí... Yo me acuerdo que la disfruté... Cuando la fui a ver... En su momento... Así que eso... Eso ha sido el capítulo del día de hoy... Eh... Espero que les haya gustado... Si les gustó... Pueden seguirnos en Instagram... Eh... Guión bajo arroba sin TV... Eh... Si también pueden suscribirse a nuestro canal... Vamos a estar subiendo aquí todos los capítulos... Eh... Con video como pueden ver... Y... Eh... Va a empezar a hacer más contenido... Va a empezar a hacer más contenido... No vamos a decir qué... Pero si vieron esto... Va a empezar a subir más contenido... Exacto... Nada más que decir... Esperen en los próximos capítulos... Yo soy Franco... Yo soy Elion... Y nos vemos en el cine... En las salas... De la sección... Gracias.